Déjame ver de dónde sale ese poder Dejar el alma tan indiferente Arroz de corriente ya con su gente Déjame ver de dónde sale ese poder Que quiero volverte Voy a ver como una nostalgia Llevo sobre la inercia Pero no creo que sea por miedo a verte Llevo sobre la inercia Pero no creo que sea por miedo Toco de la cabeza los pies Buscando tal vez llover Sobre la lágrima fácil Que se ha escapado de la oscuridad Buscando en la brevedad Bebe sobre mi nostalgia verde Tal vez pueda dedicar Una vida y otra a la mar Si tú ya no estás Llevo sobre este camino Tal vez ya de ti Se ha escapado el día gris Pero de nada ni de nadie Sentir este aire Vuelvo a llover sobre la calma Y vuelvo a sentir Que todavía queda bien Una vida en tempestad De buscar brevedad Y encontrar toda la verdad Vuelvanme a ver Tu querubín Tu querubín Bajaste del cielo Para salvarme Y nada dice de tu cuerpo Que se ha muerto Y nada dice de tu cuerpo Vuelvanme a ver Si has perdido todo Pero he vuelto a ver Para conocer Y vuelvanme a ver Si me has perdido Alguna vez Y vuelvanme a ver Y vuelva a querer Vuelva a querer Vuelva a querer Gracias por ver el video